¡Ahí está! ¡Ay, Mayuka! ¡Y una santa curva cerrada! ¡Ay, qué frena! ¡No hay tiempo ya! ¿No se sale de las vías el tren? ¡Vamos a hacer nuestras propias vías! ¡Esto se va a poner feo! ¡Metido! El ganado y la propiedad hasta ahora conocida como paraíso Se ha vendido a... El señor Yanchi Odell ¡Un placer hacer negocios con usted! Odell es el nombre y comprar su costumbre Bueno, ya que usted viene de muy lejos Firme esto y la propiedad es toda suya ¡Muy amable, Sheriff! Ahora todo el territorio me pertenece ¿Eh? A cinco sentamos los pollitos ¡Anímense! ¿Quién dijo dos? ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Álvense! ¿Qué les pasa? ¿Eh? ¡Corran, corran! ¿A quién se le ocurre descarrilar un tren en mi propiedad? ¿Qué son? ¡No es verdad! ¡Alto ahí! Servitos ¡Es tiempo de abrir una lata y patearla! ¡Bien! ¡Eres jugarrudo! ¡Esto es el rudo! ¡Esa lameda es linda! ¿Se creen los ganadores? ¡Esto no se acaba hasta que el hombre gordo cante! ¡A la lameda, Slim! ¡Estás arrestado! ¡Nadie puede derrotar a Perla y sus chicas! ¡Hola, chicas! ¿Tienen crema? ¡Buck! Era el chiste ¡Buck! 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 No, I'm not really the affective... ¡Buck! ¡Buck! Ok, does it feel like this is crossing the line to anyone else? ¡Yup! ¡Llévenselo, muchachos! Espero que te gusten las rayas ¡Perla, tus bancas no van a hacer mucho con la recompensa! ¿Crees que te pueda servir de algo? ¡Yuhuu! ¡Oh! ¡Estamos a salto! ¡Eyuhuu! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Querr Laurentiog Zo하고 losieros! ¡Barius cinco sing skincare! ¡No, no, no, no! ¡Gracias!